Esta es la oportunidad de que el presupuesto histórico que recibirá el Estado de Durango se vea reflejado en los municipios, así lo señaló el diputado panista Ricardo del Rivero Martínez. Vemos que lamentablemente no se está tomando en cuenta ni siquiera el índice inflacionario, en el cual debe estar plasmado en la ley de ingresos, porque desafortunadamente la situación económica y financiera en el país está mal y no vemos que haya una desaceleración económica y consecuentemente va a haber una inflación. Y no se está tomando en cuenta ese tipo de elementos para las leyes de ingresos y egresos, puesto que las participaciones del gobierno federal vienen disminuidas. Entonces decirte que no vemos ahí las declaraciones del Ejecutivo, no estamos viendo que se esté plasmando el presupuesto histórico del que se está hablando y que realmente se transfiera a los ayuntamientos que hemos estado analizando. ¡Gracias!